¿Cuál va a ser la gracia? Tú vas a tener que compartir baño con Emilia Schneider. Fueron los dichos que suman una nueva polémica al diputado electo Johannes Kaiser, esta vez su blanco, la primera mujer transgénero elegida parlamentaria de nuestro país. Yo quiero condenar estos hechos no solamente por mí, sino porque hay toda una comunidad detrás que tiene que escuchar estas vulneraciones, estas incitaciones al odio. Espero que el Partido Republicano, que José Antonio Kast, que se hacen los desentendidos, que piden perdón, den alguna explicación. Nuevamente el escenario fue su programa de YouTube en el que participó la también diputada electa del Partido Republicano, Gloria Navellán, tema que fue consultado al candidato presidencial del sector, quien reaccionó así. No estoy al tanto, pero me imagino que va a haber sido una barbaridad. Y es que no es la primera vez que Kaiser causa polémica por dichos homofóbicos o misógenos. Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos y tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea. Un grupo de mujeres especialmente feas, donde yo realmente diría que si el violador eres tú, entonces prácticamente mereces una medalla. Consultado por Televisión Noticias y CNN Chile, Johannes Kaiser no quiso hacer declaraciones, pero señaló que lamentaba profundamente si Schneider se sintió ofendida. En el Partido Republicano, del cual Kaiser fue parte hace solo semanas, no se hace encargo de sus palabras. La responsabilidad del Partido Republicano es para los miembros de sus filas. José Antonio Kast, ante las primeras declaraciones que se revelaron, lo pasó al Tribunal Supremo. Es una persona que no representa en nada al Partido Republicano hoy día. A pesar de que los diputados aún no asumen sus cargos, desde la Cámara no descartan acudir a la Comisión de Ética, aunque el asunto incluso podría tener repercusiones legales. Una distinción en razón de la identidad de género de las personas constituye un acto discriminatorio. Lo que está haciendo el diputado electo Kaiser en este ejercicio de transfobia constante es efectivamente una situación que podría ser condenable por la ley antidiscriminación. Una nueva polémica en que se ve involucrado Kaiser.